Hola chicos, estamos por un video del canal, vamos a rapear Yeah, yeah, yo vengo rapeando con todo el chiquito Estamos acá con el Nachito y el Elian Vamos a romper todo el Elian Yo vengo rapeando con todo el chiquito Estamos en la casita con el Nachito Un día en mi lugar, mira mi miserita Tengo que recoger la concha de tu hermanita Tos un taradito, pedazo de chiquito Yo te hago todo pero sos un taradito De eso que les guste chicos Tú vas a ver el canal y inscribete Chao